¡Suscríbete al canal! 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 El marido me abucina con esta rutina, la estrecha más estrecha, tu vida por vida. El día de los que eres, mi mente tienes, el día de los que eres, hablo de noche, con que besos y coches, mi marido llena de alegría, y el mundo se va, y mira atrás. El día de los que eres, mi mente tienes, el día de los que eres, hablo de noche, el día de los que eres, mi mente tienes, el día de los que eres, hablo de noche, el día de los que eres, mi mente tienes, el día de los que eres, hablo de noche, el día de los que eres, hablo de noche, el día de los que eres, hablo de noche, y cuando miraba por la ventana, y prefiero recordar. El día de los que eres, mi mente tienes, el día de los que eres, hablo de noche, No pasa nada, no tengo donde ir Y un asesor me espera Ven en mi sol, ven en mi dos Y ahí va, 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 ven en mi dos